Toma, glow in the dark, get off low, ay, dale papi Yo, me tienes rápido, como fórmula 1 tú Si saco el lástigo, te controlo, oye esa actitud Oigo tu látido, esperando a que no haya luz Es algo clásico, descontrola hasta mi salud Quiero que tú te acelere cuando yo me pegue Quiero que coopere, que no te me alteres La más rica eres, ya me desesperes Se me entran los seres poderes Dame de eso, dame, dame de eso Dame de eso, acelera el proceso Velocidad, zoom, zoom, velocidad, da Velocidad, zoom, zoom, velocidad, da Velocidad, zoom, zoom, velocidad, da Velocidad, zoom, zoom, velocidad, da, da ¡Ve, ve, ve! ¡Veo! 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 ¡Veo!